Con la piel encendida de tormentas y un océano oculto en el bolsillo besando vos su fuelle y sus amendas como un gato en saguanes y un castillo dormía solo en portarlo en portamento potente del género y del trabajo y fue el pato del barrio que nos tiramos un milagro vecino y atrapado tu voz tu voz me tomaba los ejes como un ángel y dime cuando suben al mar con el tu voz a los ángeles o los ángeles y estás en los sombres de los blancos que asoman todavía conejos barreros o 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 en un objeto de libertad, se le pide a la muerte y cada día me da sol y se vuelve a hacer triunfar. Un palo de noche, cuando te alejo, te refumo a los aires como un ángel y dime cuánto suena un día conmigo. Un palo de noche, por eso me voy sentados en los unidades de otros caminos que asoman todavía en todos lados de nuevo. Que asoman todavía en todos lados de nuevo. ¡Bravo, bravo!